Para un gobierno que tiene en apariencia asegurado un triunfo avasallante con un presidente que podría quedar por encima de un 58 por ciento y con una matrícula de senadores de no menos de 26 y a nivel de diputados ni se diga, llama a duda esa obsesión que tiene el palacio con la plaza de San Juan de la Maguana, porque incluso desde el punto de vista del poder no conviene ganarlo todo. Por algún lado tiene que darse una catarsis y la misma es preferible más aún cuando usted sabe por dónde se va a dar. Y yo me pregunto, ¿pero cuál es el problema con que el gobierno pierde en San Juan? Si perfectamente se verá ganancioso, entiéndase, ganamos 28 senadores, el presidente sacó un 58, un 60, etc., en fin. Entonces, ah, pero perdimos en San Juan. Eso nadie lo va a notar. Nadie le pondrá un asterisco al triunfo del PRM por perder la plaza de San Juan. Y aún así, renegando de esa lógica del poder de Edmund Burke, aún así, el gobierno insiste en pretender, en querer ganar San Juan. Esto no es una apología a Félix Bautista, a quien no conozco, ni tengo el más mínimo interés en conocer. Ahora, ¿qué me digo? ¿Por qué esta obsesión del presidente? Y me respondo, algo pasa aquí. Algo hay aquí. Y comienzo a pensar, a reflexionar, y me digo, esto no es un capricho del presidente. Y de hecho, que no le quepa duda a usted que es una determinación del presidente ganar en San Juan. Luis Abinader está dirigiendo el gobierno como aquel famoso director de orquesta del cual hablaba Danilo Medina. Cuando llegó al poder en el año 2012 y decía que él sería un director de orquesta y que el que desafinase iba para afuera. Eso está haciendo, en cuanto a la analogía del director de orquesta, Luis Abinader. Él está dirigiendo todo. Entonces, no es un capricho. Hay algo detrás. A este segundo, las encuestas, la de Panorama, por ejemplo, plantea un escenario de un 53% para Félix y un 45%, un asunto así para el candidato oficialista que me parece que es Nido Encarnacion. 53 a 45%. Faltando 11 días para las elecciones, es una ventaja un poco difícil de desmontar. Pero el gobierno insiste en ganar San Juan. Y no es un capricho. ¿Qué está pasando? Y me llegó la siguiente respuesta que a modo de reflexión comparto con ustedes. Miren, la narrativa de la justicia independiente tiene ya muy pocos cartuchos. Se pudiese hacer una tercera parte muy sustanciosa y entretenida en torno a Danilo Medina. Se pudiera hacer, pero la realidad es que Danilo es intocable. Ahora bien, cuando usted examina los nombres claves en el entorno de Danilo, se percata que ya todos esos procesos están en desarrollo. Entiéndase que por ahí no hay nada que buscar. O casi nada, como quien dice. Ahora, cuando usted mira en el entorno de Leonel, no puede existir nombre más sonoro que el de Félix Bautista. Y lo que yo estoy viendo en esta insistencia del gobierno en ganarle a Félix Bautista es buscar que el mismo pierda su inmunidad parlamentaria. Que la pierda. Y que al no contar ya con esta, sea susceptible al inicio de cualquier otro proceso. Ignoro cuál, porque ciertamente él ya fue beneficiado con un no al lugar. Desconozco si es posible jurídicamente abrirle otro proceso. Ahora, llama a sospecha que el palacio se empecine tanto en ganar la plaza de San Juan. Si gana la plaza, Félix deja de ser senador y con ello pierde su inmunidad. Y al perder su inmunidad se convierte otra vez en blanco fácil para montar en torno a él la próxima narrativa de la justicia independiente y la lucha contra la corrupción. Pero Félix Bautista, que ya se cansó de ser el chaleco antibalas de Leonel Fernández, ya sea por la edad, ya sea porque está adrenado, ya sea porque perdió ese vigor de los 40 y principios de los 50 que ya la última chispa que te queda de efervescencia a ese nivel, él no está en eso. Y solo verse ante esa disyuntiva en esta etapa de su vida, eso lo lleva a actuar como un específico acorralado que responde con todo lo que tiene. A mí no me extraña que ya esto haya pasado de lo político y entré en el plano del ego. En el plano de le gané al presidente Luis Abinader con todo y el despliegue de los recursos del Estado. Mientras que el presidente, si le ganase, no solo se venga de él, porque hay que decir que ya el senador le arrebató la alcaldía de San Juan al presidente. Al presidente y a los intereses de la candidata que era del PLD, que después fue de la fuerza del pueblo y que finalmente está en el PRM, Hanoi. Entonces, señores, no solo consuma su venganza, sino que deja la puerta abierta para que Félix Bautista sea un blanco fácil. Esa es la lectura que yo le doy a esa obstinación, a esa obsesión del gobierno que me parece imprudente. Dejen que en San Juan pase lo que tenga que pasar y que gane simplemente el que más votos tenga. Pero es más, el gobierno lo que tiene que hacer es garantizar sus famosas 28 senadurías allí donde está fácil o segura la cosa. Y donde sea que ven que esté difícil, siempre y cuando esté en el margen de cuatro. Dejen eso así. Dejen eso así. Y yo no quiero pensar en otras cosas que tienen que ver con una mayoría abrumadora en el Senado y en la Cámara de Diputados. Cosas que me darían grimo, honestamente. Pero bueno, ha de ser esa la realidad. Ha de ser esa la verdad a la que nos enfrentaremos en los próximos cuatro años. Pero es mi lectura, es mi reflexión al respecto. Se quiere hacer otro relato, por no decir circo, por no decir show, en torno a la figura de Félix Bautista, el actual senador de San Juan. Él lo tiene claro primero que yo y por eso hará todo lo posible para evitar perder estas elecciones y ganar así, digamos, cierta tranquilidad en los próximos cuatro años. Pero hay que decir, este Félix Bautista no es el mismo que usted conoció quizás del 2014 hacia abajo. Félix Bautista tiene un giro en su vida y ese giro lo comunicó a nivel público en el momento que decidió enfrentar a Manuel Estrella en aquel desborde, aquella explosión que hizo en el sol de la mañana. Y que colocó a Leonel en una situación amarga y delicada porque se trata de cara a él de dos buenos amigos. Dos buenos amigos que no se pusieron de acuerdo en Haití. Los negocios que tanto el empresario Manuel Estrella como el político y empresario Félix Bautista llevaron a cabo en Haití y que en algún punto sabrá Dios y ellos que fue, pues, hizo que ese binomio, que esa dupla explotara. Gracias por llegar a la parte final de este comentario acá en el otro canal de Aneudi Santos. Suscríbete, activa la campanita, comenta, comparte y dale like. Recuerda también que estamos acá en los estudios, las instalaciones de Resorte Media. Empresas, emprendedores y personas que quieran hacer sus contenidos audiovisuales cuentan con estos espacios disponibles para renta y también nuestra asesoría. En el 829-741-361. Te damos todos los detalles. Gracias por llegar hasta aquí. En pie para el próximo. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-361. Detente ahí. O sea que si Luis Abinader quiere irse en primera vuelta y te consulto, en base a lo que has dicho, tiene obligatoriamente que sacar más de 3 millones de votos. Eso es correcto. En función de una media electoral, de que voten de los que tienen derecho al voto, de que te vota el 60%. Si te votó el 60%, que es lo que comúnmente votan las elecciones presidenciales en la República Dominicana... ¿De un universo de cuántos millones de votantes? Estamos hablando de 8.700.000 y pico mil votantes. Ajá. Vota el 60%. Si vota el 60%, para tú tener el 50% más uno, tú necesitas cerca de 3 millones de votos. Es que hay algo que tú no has deparado y por lo cual yo me pongo la mano en la cabeza. Si tú me estás diciendo a mí que para sacar un 50% hay que movilizar a más de 3 millones de personas, entonces el famoso 60%, porque están diciendo que... Se va lejos. ¿Viste cómo se cae? Va a ganar con un 60%. Lo que pasa es, Aneudi, que han querido llamar... Y aquí quiero hacer una reflexión con las personas que nos están escuchando y no están viendo. Se ha querido jugar con la inteligencia del pueblo dominicano. Y se ha querido jugar con la mente del elector. Porque estamos haciendo un proceso en el cual pregonamos de que tenemos una publicidad de un 60%, pero al final de la jornada, en las elecciones municipales por el partido de gobierno, solo votó el 22%. En el Distrito Nacional, donde nos encontramos hoy, se abstuvo de ir al proceso el 66% de los electores. En el municipio de Cabecera de Santiago, se abstuvo de ir al proceso el 78% de los electores. Escucha bien. 78% del elector de Santiago no fue a votar del municipio de Cabecera. Y si nos vamos a la provincia de Santo Domingo, que es la provincia más grande que tiene el territorio nacional, en cuanto a electores y en cuanto a territorio, solamente votó el 64%. Perdón, se abstuvo de votar el 64%. ¿Qué te quiero decir con esto? Que provocamos un abstencionismo. Y lo provocamos por tres variables. Variable número uno. Recuerda que se ahogó financieramente a los partidos políticos, entregando en los fondos 48 horas antes del proceso. Eso te impedía matemáticamente y materialmente tú poder armar un andamiaje electoral para que el domingo 18 de febrero, las personas que se acreditaron en tu partido, que se anotaron en tus comités de base, tú poder hacer la logística necesaria para llevarlo a votar. Número uno. Número dos. La conformación de los colegios electorales, o como comúnmente se conoce, las mesas electorales, nosotros tuvimos imposibilidad material de conformarla con nuestros delegados. ¿Por qué? Por la misma debilidad económica de una ley que todos los años en materia electoral, cuando estamos en procesos electorales, se le debe dar el 0.5% y el gobierno se abstuvo de dar el 0.5%. Solamente entregó el 0.25% y lo entregó entre partidas. Y la última partida, que era la destinada hacia las elecciones de febrero, se entregaron 48 horas antes. Y número tres. Recuerden, amigos y amigas que nos ven y nos escuchan, y tú, Aneudi, los recintos electorales parecían comandos de campaña del gobierno. Vimos carpas alrededor de los recintos electorales. Algo que está penalizado en la ley electoral. Algo que está prohibido. Vimos un proselitismo cuando estuviéramos en una caravana. Y eso daba una sensación de que no había nada que hacer, de que el partido de gobierno había barrido en las elecciones. Cuando vemos los números, nos dimos cuenta. Fue una abstención dirigida. Pero nos dimos aún más cuenta de que le tenían miedo a la participación activa de los electores. Y el resultado está ahí. Por el partido de gobierno, solamente votó el 22% del padrón electoral nacional. El 22%. Entonces, frente a lo que hemos narrado anteriormente, frente a lo que nos dicen las encuestas con relación a la calidad de vida de los y las dominicanas, frente a la falta de oportunidades para usted conseguir un trabajo o para usted emprender en la clase juvenil, que es el 50% del padrón electoral. Y son los que más se abstienen de ir al proceso. Y como último elemento, nos hemos desdicho todo este tiempo. Mientras estábamos en la oposición, mientras veíamos al partido de gobierno hoy, ayer en oposición, lo vemos hoy haciendo todo lo que criticaron. O sea, te refieres, te refieres, espérate porque, fíjate. Tú estás hablando de que ellos están haciendo lo que criticaron. Todo lo que criticaron. Pero tienes que tomar en cuenta que tú hoy estás en un partido, el PRD, que va aliado con esos que tú estás diciendo que el oficialismo está copiando. Y que tú, a su vez, estás criticando. No, lo que pasa es que yo he sido, toda mi vida he sido muy crítico. Si tú me escuchas a mí decir o hablar en contra del transfugismo, no me vas a escuchar más. O sea, pero tú estás reconociendo impícitamente que tus aliados hicieron eso. Déjame decirte, yo no estoy reconociendo nada. Yo estoy diciéndote que la alta tasa de abstención y la gran descontento que tienen los electores frente a los partidos políticos es porque nos desdecimos. Es porque en un momento determinado, en función de cómo esté el pandero, decimos una cosa. Y cuando tenemos la oportunidad de cambiar esa situación, entonces hacemos otra completamente diferente. Y te voy a poner un ejemplo puntual y muy responsable. Nos cansamos de escuchar al partido hoy de gobierno, cuando fuera en oposición, criticar los compañeros y compañeras que pasaban de un partido político a otro. Y hoy son ellos los que andan detrás puntualmente de los dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano al que yo pertenezco, del que ellos nacieron, del que ellos se forjaron, en el que le dio la oportunidad a ellos de ser regidores, diputados, funcionarios del gobierno. Entonces, si yo te critiqué antes que los gobiernos a los que tú haces mención, a los que vamos aliados, te hicieron eso, entonces tú no deberías hacer lo mismo. Número uno. Número dos. Criticamos en organismos internacionales el uso y abuso de los recursos del Estado. Tú me estás haciendo lo mismo. Número tres. Me criticaste en organismos nacionales e internacionales el activismo de funcionarios activos en el proceso electoral. Todos los funcionarios del gobierno tienen la responsabilidad de una provincia, están activamente en el proceso electoral. Entonces, Aneudi, lo que yo apelo es a la sensatez. A lo que yo apelo es a que no le sigamos dando excusas a este pueblo para que siga desconfiando de la clase política. Porque estamos pensando en un proceso electoral. Un proceso electoral que le quedan treinta y tantos días. Pero no estamos pensando en la salud de la democracia. Una democracia que le ha costado tanto sudor y tanta sangre a este pueblo. Una democracia que el partido que más ha aportado a ella ha sido el Partido Revolucionario Dominicano. Entonces, si ustedes se llaman ser revolucionarios, si se llaman ser modernos, si se llaman ser peñagomistas, entonces respeten lo que Peñagome siempre pregonó. Respeten lo que ustedes permanentemente han criticado. No se cambien la chaqueta porque hoy están en el gobierno. No se cambien la chaqueta porque hoy le conviene. Vamos a aportarle a la República Dominicana. Vamos a aportarle al sistema de partidos. No apostemos a que los partidos desaparezcan. O estamos luchando por el unipartidismo. ¿Le conviene eso a algún país? ¿Le conviene eso al empresariado? ¿Le conviene eso a la economía? Yo creo que no. La figura de Miguel Vargas Maldonado, que ha sido duramente criticada desde nombres claves del oficialismo, como por ejemplo Guido Gómez Mazara, Ramón Albuquerque, en fin. O sea, la figura de Miguel hoy día, que sus detractores dicen que es un muerto político. Bueno, es un muerto político que te sacó 136.000 votos en las elecciones municipales. Es un muerto político que te sacó, frente a todas las encuestas que ellos tenían, que no le daban ni un 1% al PRD, el PRD acaba de sacar un 4% a las municipales. Y si es tan muerto político, ¿por qué lo usan tanto en sus discursos? Y si es tan muerto político, ¿por qué andan detrás de los dirigentes que estamos apoyando a Miguel Vargas? Y si es tan muerto político, ¿por qué intentaron en una convención interna del PRD quitarle el PRD al ingeniero Miguel Vargas Maldonado? O sea, si es tan muerto político, déjenlo porque está enterrado. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K, con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061.